Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí la tuve a la marea y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y ahora está la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Llega el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer la marea! ¡Que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Azá, bábé! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Jesús! ¡Yo con el mañado! ¡Con el mañado y con la paella! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Me... Y al último... Que cuando ya salió la vida entre reglas... ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Me cobró el tío la paab... ... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya no fui más... ... Me fui andando con los amarillos... hasta hoy... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me va a dar! Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense.